Los pájaros y las flores Yo le cuento mis dolores Le cuento yo mis dolores Porque estoy enamorado de ti Y yo te quiero dolores Y yo te quiero dolores Y me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Pa' que alivie mis amores Era un jardín sonriente Era una tranquila fuente Era una tranquila fuente De cristal Era su gol de asomada Una rosa inmaculada Una rosa inmaculada Una rosa inmaculada Que cuidaba, que cuidaba Con el mero del vergen Era la rosa un tesoro De más quilates que el oro De más quilates, de más quilates Que lo doy yo para él Y a la orilla de la fuente Y un caballero llegó Y a la rosa dulcemente De su tallo De su tallo, de su tallo La cortó Pero al no estar dinero Que no estaba En el rosa Cantaba sin plañidero Re celoso De su tallo, de su tallo Rosa, la más delicada Que por mis manos Cuidada siempre fue Rosa, la más encendida La más fragante y pulida Que cuide Que cuide Quien te quiere Bien te ama Con fe y con ternura Igual Quien te ha cortado De la rama Quien te ha cortado De la rama Quien nos te ha cortado Quien nos te ha cortado Quien nos te ha... En el rosa La, la, la